¡Suscríbete! Sigo bailando y escribiendo mis letras Sigo cantando con las puertas abiertas Atravesando por todas estas tierras Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes Si no te aprueban Cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí Bien relaja Soy así, soy así, soy así Relaja Y tú ni me conoces a mí You know what I mean, you know what I mean Bien relajada, bien relajada Relajada, bien relajada Que no te preocupes si no te aprueban Cuando te critiquen tú solo dime Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Yo, 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 yo En la cama, relajada Con mi cama, con pijama Soy yo Así soy yo 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 Soy yo